Chilpancingo, los padecimientos crónico-degenerativos, diabetes e hipertensión, se mantienen como los primeros motivos de consulta en las unidades de medicina familiar UMFs del IMSS en Guerrero, por lo que se recomienda iniciar acciones de autocuidado de la salud para su prevención o atención. Lee también, lo que necesita saber sobre alergias el estilo de vida y el consumo abundante de alimentos con alto contenido calórico y graso, así como la cuestión genética, son los factores que desarrollan ambas enfermedades, indicó el instituto. Foto, IMSS Guerrero en la conmemoración del Día Internacional del Autocuidado de la Salud, el médico epidemiólogo Lino Núñez Marqués explicó sobre la importancia de acudir al menos dos veces por año a los módulos de medicina preventiva para identificar nuestro estado de salud. Lee también, sedentarismo, tabaquismo y alcohol, detona la osteoporosis. El médico del instituto comentó que dichas enfermedades son de larga duración y generalmente de progresión lenta. Además, conllevan una limitación en la calidad de vida de las personas afectadas y de las personas cuidadoras, son causa de mortalidad prematura y ocasionan efectos económicos importantes en las familias y en la sociedad. Llevar un estilo de vida saludable no es impedimento para ningún derecho habiente, por lo que el médico Núñez Marqués insistió en la invitación en que acudan a consulta con el médico familiar o a los módulos Prevenims para una evaluación en salud. Foto IMSS Guerrero destacó que la estrategia Check It, Mídete, Muévete es para que la población tenga un autocuidado de su salud. Es un plan de tres ejes, que establece una analogía con el semáforo, en el que se proponen mejores hábitos de salud, alimentación y ejercicio. En un día típico, comentó el médico, a nivel delegacional, son identificados 38 casos de diabetes mellitus y 1.161 de hipertensión arterial, por lo que reiteró la importancia de autocuidarnos para evitar cualquiera de estos padecimientos. En esta nota, Guerrero Salud Autocuidado IMSS